Bueno, nosotros en diciembre tuvimos dos sesiones que fueron la prolongación de sesiones que venían de noviembre para terminar de gestionar la aprobación del presupuesto y debates de proyectos que habían ingresado y que estaban pendientes de aprobación. Así que estuvimos en las dos sesiones de diciembre y bueno, cuando cerramos las sesiones del año, ahora hasta que se reanude marzo, estamos trabajando con el equipo, estamos tratando de reunirnos con los delegados, eso hicimos la semana pasada puntualmente con Juanpi, que es concejal también de Acá de Ascensión, nos reunimos con Mariano, hicimos una recorrida por el pueblo para que él nos pueda mostrar, por ejemplo, obras, proyectos que hay, nos pusimos por supuesto que a su disposición para hacer de nexo, para ayudarlos si hay que hacer reuniones con algunos vecinos y bueno, y después también, casualmente la semana pasada, estuvimos reunidos con Erika, junto con Juanpi, con Alexis, pasamos a visitarla por allá por la Municipalidad de Arenales para charlar un poquito con ella también, para ponernos a disposición, para escuchar, para ponernos al tanto de las situaciones, porque bueno, si bien hasta marzo las sesiones, como vos decías, no se reanudan, la idea es que sigamos en contacto y que usemos este tiempo más que nada de aprendizaje, porque uno viene desde otro lugar, desde otro trabajo, y me parece que es súper productivo que usemos este tiempo para seguir trabajando con el equipo, pero sobre todo para prepararnos para lo que viene. Mira, de los vecinos he recibido muchísimos mensajes, la mayoría se dirige por WhatsApp o por mismo Instagram, nos han escrito, o charlando en la calle. Agradezco que la gente entiende la situación, eso como primer punto, me parece que por lo menos en lo particular, con todos los que he charlado, entendemos que esto es una situación que nos afecta directamente a todos, a nosotros nos tocó en las sesiones que te decía anteriormente aprobar un presupuesto, cuando en realidad, por ejemplo, provincia y nación todavía no se sabía los números que iban a manejar, a esa situación estamos, ¿no? Entonces es como que el vecino entiende que la crisis nos afecta directamente a todos, y me parece que además de escuchar, lo que tratamos también es de ese tipo de enseñanza que uno va haciendo en lo diario, de escuchar primero, de tomar nota y de explicar que desde el municipio se va a tratar de abrazar, por supuesto, todas las necesidades, haciendo entender que con tiempo, con trabajo y desde las dos partes, a lo mejor podemos llegar a las resoluciones, ¿no? No es fácil en lo inmediato resolver un montón de cuestiones, porque por supuesto que es entendible que el vecino que te acerca a su inquietud, su problema es como el problema, pero tratamos de hacer entender que a ese problema se suman a lo mejor otros y que es importante poner prioridades, entender cómo se pueden solucionar, a lo mejor ayudarlos a dirigirse, acompañarlos a quién se tienen que dirigir, entonces, bueno, estamos en eso. Como un acompañamiento. Exacto, y en la reorganización y hacernos visibles, por supuesto. Es la de reglamento, me he puesto en contacto con los compañeros del bloque y siempre charlando, preguntando cuáles son los procedimientos y cómo se realizan y ellos siempre, la verdad, que nos han recibido a los nuevos de una forma súper afectuosa y con un acompañamiento hermoso. Y después, en el área de género, que me toca también trabajar, me parece que es un área importantísima para abrirla, como vienen trabajando las chicas a la sociedad. Bueno, conozco a Marianela, a Maricel, que trabajan en el área y sé de su compromiso y sé de su dedicación y me parece fundamental un área que viene trabajando súper bien y desde ya, que ya me he puesto a disposición de ellas para acompañarlas, para abrirlas a las escuelas, a todas las áreas de trabajo, a trabajar como corresponde, un equipo que no sea el concejal solamente aprobando, desaprobando y las chicas a lo mejor haciendo todo el trabajo, sino si hay que ir a alguna reunión, si hay que acompañar, si hay que aportar con conocimientos, con ideas, con viajes, con lo que sea, siempre a disposición.